Tim Boyacá es para vivirla. Desafortunadamente el último kilómetro era muy técnico y pues de pronto me desubiqué un poquito entre octavo, esperamos pues en las siguientes etapas ir mejorando, el equipo trabajó muy bien para esta etapa, esperamos también el día de mañana se den las cosas para nosotros, tenemos ya la primera etapa de alta montaña y bueno nos hemos preparado muy bien y esperamos que las cosas salgan muy bien para obtener el título de etapa y mejorar posiciones en la carrera, bueno yo los veo anímicamente muy bien, están muy motivados, han mostrado estar muy bien en la cuesta, esperamos que mañana se den las cosas, que no tengamos percances, que todos se den como lo tenemos pensado y bueno esperamos que vengan las mejorías en la general y para el equipo, alegrías para Boyacá.